Antes de pasar con el vídeo de hoy me gustaría recordarte que todos los días en mi canal de Facebook Gaming subo vídeo de Call of Duty Mobile, están grabados y editados de forma exclusiva para ese canal, es decir, no los vas a poder ver en ningún otro sitio, no son vídeos de YouTube resubidos ni recortes de tweets, es contenido hecho solo para ese canal, así que si queréis ver a este calvo en Call of Duty Mobile tienes el link en la descripción, sígueme que es totalmente gratis. Ahora sí que sí, preparaos, preparaos para lo que se viene hoy. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo, tengo que decirlo, videazo de Call of Duty, señores, no sé qué pasa durante los últimos días, que está el bundillo de Coz, bueno, que explota por todos los lados. Si ayer os traía la traición que le ha pegado Robert Bowling a Activision, sí, Robert Bowling, una de las personalidades más importantes de la historia de Call of Duty, hoy amigos os traigo lo que está pasando con youtubers, streamers y jugadores de competitivo que están siendo baneados por Activision. Vamos a explicar qué es lo que está pasando realmente y sobre todo qué significa, porque hay un lío armado bestial en la comunidad y durante las últimas horas se están diciendo cosas que sencillamente no son ciertas, no al menos hasta que se demuestre lo contrario. Así que calma, vengo a hablar de este tema para también lanzar un mensaje de tranquilidad e intentar expandir todo lo posible el conocimiento real sobre lo que está pasando para que la gente no saque conclusiones precipitadas. Bien, Alfa, ¿qué está ocurriendo? Recientemente, desde hace unos poquitos días, están apareciendo algún que otro youtuber, ya digo, algún que otro streamer, proplayer, que está siendo baneado. De repente, por Twitter le ves quejándose de, ostras, estoy buscando partidas a 350 de ping, no sé qué ha pasado, y esto, que hace unos días era un caso aislado, se está convirtiendo en que durante las últimas horas son cada vez más y más y más creadores a los cuales les está pasando esto. La respuesta de gran parte de la comunidad, oh, te han pillado, te han pillado, te han cazado, usas hacks, por fin se sabe, no sé qué, y esto, esto no es del todo cierto. Vamos, a priori no es cierto. Directamente, lo desmiento, no es verdad. Alfa, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, para entender qué ocurre hay que primero leerse bien las normas de Activision, las normas oficiales que se acaban de hacer cosa de un año y pico más o menos. En estas normas lo dice claro, no es lo mismo un baneo que un shadow baneo. No tiene nada que ver, son dos cosas distintas, y lo que ahora mismo está pasando es lo segundo, un shadow ban. Un baneo, chicos, es algo que provoca Activision en tu cuenta en caso de que se demuestre que usas hacks o algún tipo de trampas que ellos puedan identificar. A día de hoy, por desgracia, el Cronus no se puede identificar, Ricochet no funciona en ese aspecto, con lo cual ahí mucha gente se está colando. Es verdad, es cierto, pero eso, ya te digo, los hacks van baneados directamente. Un shadow ban no es lo mismo. Un shadow ban, para empezar, es algo temporal, no es algo permanente. Antes, el shadow ban duraba 14 días. A día de hoy, eso mismo dura 7, ¿ok? Lo que provoca es que tu cuenta busque con pings superiores a 200, 250, 300 o incluso 350 milisegundos, lo cual provoca que tu experiencia de juego sea bastante mala. ¿Esto por qué lo hace Activision? Esto lo hace porque ellos han detectado que hay algo raro, hay algo raro en tu cuenta. Pero hay varios motivos para detectar esto, no tiene que ser porque lleve hacks, ni mucho menos. De hecho, uno de los motivos básicos es que la gente te denuncie la cuenta, y esto a los proplayers, pues es normal que les pase. Hay gente que a lo mejor no les conocen, les matan, dicen, madre mía, qué reventada, me ha pegado. Veo sus estadísticas de la partida, veo que lleva 35 kills y digo, este tío es hacker, yo mismo pensaría eso a priori. Según está el juego, es normal pensarlo. ¿Te denuncio la cuenta? Claro, si estos reportes se producen de forma masiva, automáticamente tu cuenta pasa a estar shadowbaneada, pasa a estar dentro de esa revisión de 7 días. Bien, Alfa, ¿qué pasa durante esos 7 días? Activision, el equipo Ricochet, lo que hace es analizar tu cuenta, con, por supuesto, estadísticas mucho más avanzadas que lo que tenemos nosotros en webs de estas de ¿Qué KB tiene este? A ver, voy a echarle un vistazo, o este, no, 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 mucho más en serio, evidentemente, o sea, no es una web, es a nivel interno. Entonces, utilizan a nivel de kernel ese archivo que nos instalaron con el Ricochet, analizan tu ordenador y por otra parte analizan tus estadísticas. Como digo, esta revisión suele tardar hasta 7 días, a lo mejor en 3 lo han hecho, pero tienen hasta 7 días para poderlo hacer. Si requieren más días, los usarán, es decir, el shadowban, de forma predeterminada, dura 7 días, pero si necesitan 11, van a usar 11. Esto quiere decir que si veis a alguien, algún creador, youtuber, streamer, que lleva ya con el shadowban 9 días, hombre, huele un poco mal, pero no quiere decir que sea hacker. En el momento en el cual se puede confirmar algo así, es si le banean la cuenta permanentemente, después de un shadowban. Es decir, Activision ha revisado la cuenta de ese jugador y ha visto que tiene algo que no tiene que tener, algo ilegal, algún tipo de programa, es decir, hacks, o que sencillamente hay cosas que no cuadran para ser un jugador humano. Bueno, que eso no quiere decir que a los proplayers se los vayan a cargar, porque los proplayers, perdón, evidentemente sacan partidas mucho mejores que cualquiera de nosotros, pero no tienen por qué llevar algo. Eso, eso es el shadowban, revisar si llevan algo o no. Pero, insisto, a día de hoy, por desgracia, a pesar de que dijeron que Ricochet sí que iba a detectar todo el tema este del Cronus, que sabéis que es un aparato externo que se conecta al mando, y no es que sea como un hack, pero desde luego se acerca bastante. Te permite apuntar mucho mejor, te quita el retroceso de las armas, el aim assist es mayor sin ser un aimbot, es decir, son ayudas, ¿vale? Esto no se detecta, pero, bueno, no es tan grave como llevar hacks, no lo defiendo, ¿eh? No lo estoy defendiendo, abajo cualquiera que utilice semejante basura, ¿eh? O sea, no lo estoy defendiendo, pero quiero decir que es evidente, es obvio que no es lo mismo un aparato que te ayuda a apuntar mejor que un aimbot que te apunta solo, no es lo mismo. Aún así, repito, no estoy a favor ni de una cosa ni de la otra, abajo, fuera de la comunidad, esa gente, y me da igual quien sea, fuera de aquí, no hay sitio para esta gente. O sea, yo personalmente no quiero gente así, personalmente. Bien, después, ¿qué más tenemos, chicos? Esto del Shadow Ban, como digo, es un castigo simplemente para revisar tu cuenta. Un castigo que evidentemente puede molestar muchísimo, sobre todo si eres creador de contenido, porque no te permite poder jugar en condiciones, sacar partidas y demás. Pero es algo bueno en el sentido de que, primero, si se demuestra que el Shadow Ban ha terminado y no te han baneado, puedes decir abiertamente, sin problema, oye, yo hacks no uso, aquí está la prueba, y eso viene bastante bien según están las cosas a día de hoy. Y segundo, es cierto que es un problema sacar partidas, pero tampoco es algo súper exagerado, quiero decir, no es un ping de 4 segundos. Yo me acuerdo que al principio, cuando empecé en YouTube, jugaba con pings de 120, 130, que sé que no es lo mismo que 200 o que 300, lo sé, soy consciente. Pero bueno, hay que aguantarlo, como digo, unos 7 días, más o menos. Ojo, importantísimo, aquí, atentos, atentos, también en las normas de Activision viene especificado lo siguiente. Al tercer Shadow Ban que te metan, el siguiente es Permaban, es decir, te quitan la cuenta permanentemente. Esto ya está abriendo un nuevo debate, y es que claro, esta gente va a ser revisada por Activision, les van a seguir denunciando, y les puede caer otro Shadow Ban, aún no lo sabemos, porque aún no ha pasado. Así que cuando esto ocurra, si va a más, por supuesto, aquí en el canal se veis informados. Suscríbete si aún no lo estás, para no perderte ninguna información, por el amor de Dios. Entonces, bueno, lo dicho, hay que esperar a ver qué pasa con eso, pero técnicamente, si revisan la cuenta y ven que no hay nada, deberían dejarse libre a estas personas. Por otra parte, ¿se puede saltar el Shadow Ban? Sí que se puede, pero yo desde aquí no lo recomiendo. La manera de saltarlo es mediante el uso de spoofers, que es lo que utilizan los hacks para que no les detecten, o mediante la manipulación de archivos dentro de tu ordenador, lo cual tampoco recomiendo. ¿Por qué? Porque además de ser difícil tener que entrar en foros de hacks para que te ayuden, tal, no sé qué, lo que puede provocar es que Activision vea que tú estás modificando los archivos de tu ordenador para seguir accediendo a Warzone desde otra cuenta y saltarte ese Shadow Ban, lo cual puede hacer que digan, hey, un momento, un segundo, este tío está haciendo algo raro, y a lo mejor te puede caer el baneo por eso, así que es mejor no hacer nada, esperar y simplemente que te devuelvan todo normal. Eso es, eso es lo suyo, así que yo desde aquí no recomiendo a nadie que se salte el Shadow Ban, a ver si siendo inocente, por no esperar siete días, al final le terminan baneando de verdad por hacer algo que no se puede hacer, que es modificar archivos del juego, está prohibido. Así que mi consejo es que nadie se salte el Shadow Ban. Lo peor de todo esto, chicos, como os digo, te vuelven a denunciar dentro de un mes y a lo mejor te vuelve a caer otro Shadow Ban, y al cuarto, como digo, te cierran tu cuenta, el tercero es el límite, te cierran la cuenta, definitivamente te la banean para siempre, y eso es un problema. Y el segundo problema que esto está planteando es que demuestra que no hay anti-cheat, que Ricochet efectivamente es un conjunto de personas trabajando detrás de las oficinas de Activision. No hay un anti-cheat, no lo hay, porque si lo hubiese, si realmente analizase tu PC, verían que esos jugadores pros, esos creadores de contenido, contenidas estadísticas, no llevan nada, simplemente son muy buenos. Y si hubiese un anti-cheat, como nos dijeron que iba a haber con la inteligencia artificial, bla, 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 revisaría el ordenador y se daría cuenta de que no hay nada, con lo cual esta gente no tendría que ser Shadow Baneada porque no tiene nada en el ordenador. Si lo son, es porque es un reporte automático, la gente le reporta, se le Shadow Banea, y luego una persona humana revisa el caso y decide si finalmente eres perma baneado o no. Así que las dos cosas malas es esa, te pueden caer otro Shadow Ban, veremos a ver qué pasa, y el anti-cheat realmente no es anti-cheat ni es nada, es lo dicho, un conjunto de personas trabajando, revisando cualquier tipo de denuncia, hay cosas del estilo que, a ver, ya es algo en comparación a antes, desde luego, pero desde luego no es lo que nos dijeron ni mucho menos, lo cual demuestra vídeos que os he subido al canal durante las últimas semanas. Dicho esto, chicos, creo que tenéis toda la información, he sido lo más breve posible, es un tocho bastante grande que hay que dejar muy claro sobre todo, y quiero finalizar el vídeo lanzando el mensaje de, lanzando el mensaje de, no os vengáis arriba acusando a gente. En mi caso, yo no he sido Shadow Baneado, no me pueden Shadow Banear con estos bíceps que tengo, es imposible, así que, en principio, yo no lo he sido, pero compañeros de comunidad, otros creadores, otros youtubers, sí que lo están siendo. Y claro, la gente en los chats, diciéndole, ¡Wow, claro, es que llevas hacks, te han pillado, ya sabía yo que no sé qué! No, 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 no. Eso mismo, eso mismo, decídlo si queréis, cuando pase el periodo de los 7 días, y aún la cuenta no se la hayan devuelto, que ojo, puede ser que sigan revisando más porque estén hasta arriba de trabajo, o cuando ya tengan el baneo permanente. Ahí sí, ahí sí ese llevaba algo. Seguro, 100%. ¿100%? ¿O no? Cuidado, porque ¿cuánta gente ha sido baneada porque los hackers utilizan spoofers? Bastantes personas han sido baneadas de forma injusta, sin utilizar nada. También es mucha casualidad que el spoofer de un hacker justamente coincida con un creador de contenido, el IDE que tiene en su gráfica. Es correcto, mucha casualidad, pero puede pasar, porque ya ha estado pasando con gente que es inocente, que ni es creadora de contenido, ni nada, que juega en su casa chill, para pasárselo bien y ya está. Entonces, esa opción también existe. La conclusión de todo es, de momento, que nadie saque conclusiones precipitadas, porque no es correcto hacerlo. Segundo, calma, paciencia, a ver cómo esto se desarrolla. Y tercero, nos reconfirman que el ricochet ni es anti-cheat, ni es anti-conchas, ni es nada. Es una pena, pero esa es la realidad. Así que, con este resumen, chicos, os dejo. No sin antes daros las gracias por haberme acompañado en el día de hoy, en este vídeo tan importante, yo creo, para la comunidad en general. Por ese motivo, os agradecería bastante que os habéis llegado hasta aquí. Dejéis un buen me gusta en el vídeo y que os dejéis algún comentario, pues, con vuestra opinión sobre este tema. No sé, os estaré leyendo. No quiero acusaciones, ni nada raro en los comentarios a otros compañeros, ¿eh? En absoluto, para nada. Así que, poco más, amigos. Gracias por acompañarme, como digo. Fuerte abrazo. Y mañana mismo estamos aquí de vuelta en el canal. Yo ya no sé con qué, porque cada día ocurre una locura nueva en Call of Duty. Así que, a ver con qué os sorprendo. Hasta la próxima, chavales. Chao, chao. Madre mía de mil.